Música Le doy gracias a Dios, hoy, que le digo a la gente, bueno, que hay que tener karma, que estos son los primeros dolores de parto, una cosa que pasó suave y la gente se mata para meterse primero en las autoridades donde sea, pero tenemos que tener karma y tener mucha fe, primero en Dios, que es el autor de la vida, y segundo, bueno, en las autoridades, pues que quieren hacer las cosas bien, Dios quiera que todo siga bien y que sigamos adelante. Estoy enfermo ahorita y gracias a mi presidente Maduro está trabajando el metro, así no camino mucho las escaleras y menos dolor. Y que le diga ese tron que fuera de Venezuela, nosotros no lo queremos y que nosotros le damos apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿El servicio cómo lo ha visto? Bueno, bueno, está trabajando al día. Entonces, gracias a mi presidente Maduro y bendiciones para todos. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega...